En esta parte de la tarde ya nos encontramos en el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Nos acompaña la directora Doris Elada, está también el subdirector, el doctor Roncal, y también el jefe de Recursos Humanos, el doctor Correa. Vamos a conversar. Doctora Doris, muy buenas tardes. Ha salido el nombre del Hospital Regional y también su persona frente a un caso sobre una trabajadora, Fiorella Cifuentes Díaz. Queremos, por favor, que nos escuchara la versión de ustedes como hospital regional frente a esta denuncia que ha hecho una madre de familia de mamá marca, que está justo viendo un caso legal también de su hijo, que perdió la vida hace unos días en el Hospital Salud. Doctora Doris, nos interesa el caso, escuchar la versión de ustedes sobre Fiorella Cifuentes Díaz, esta trabajadora. ¿Qué pasó con ella? Buenas tardes. Buenas tardes. Solamente quisiera aclarar que la acción que se ha tomado es un acto administrativo que se está realizando, no solamente con esta ex trabajadora, con servidora, sino con todos, con todos los actos que se hayan cometido y que son semejantes. El hecho de sacar un insumo, un medicamento, un bien, cualquiera sea de acá del hospital, sin ningún consentimiento, sin ningún permiso, sin ninguna autorización, ya acarrea algo administrativo. Entonces, lo que se ha hecho en este caso simplemente es tomar medidas correctivas, como se están realizando también con otros trabajadores de diferentes modalidades de contrato ante estos hechos. ¿Qué específicamente? ¿Qué tipo de medicamentos? Y habla de un catéter, si nos precisa, por favor, los hechos, me imagino que usted como directora, ya investigó de cómo accionó Fiorella Cifuentes aquí en el hospital. Sí, bueno, este catéter venoso fue sacado sin ningún consentimiento, solamente lo maneja el servicio de nefrología. Podemos decir que es restringido el uso. Si es que no existe una receta, si es que no existe una indicación, no puede salir porque tampoco está a venta libre. Igual también con este catéter salieron otras ampollas que por el tema de la pandemia nosotros lo tenemos restringido, cuidando el abastecimiento para los pacientes que manejamos acá en el hospital. A nosotros nos dan a conocer que ha salido sin ninguna receta, sin autorización, y bueno, averiguando ya con los jefes inmediatos, como es la jefa de farmacia, el jefe del departamento, la de apoyo al tratamiento donde pertenece farmacia, nos informaron de que no habían pedido autorización. Por ello es las medidas. No porque nosotros estemos siendo personas inhumanas, nosotros hasta ese momento hemos desconocido totalmente. ¿No conocían el caso? ¿A dónde iba esta medicina? Para nada, nosotros no, porque caso contrario, hay varias personas que llaman, que preguntan, que piden autorización, se lo está haciendo, pero previo consentimiento. Es una manera que nosotros hemos buscado de controlar, de que no salgan de forma desmedida y que al final ni siquiera retornen al hospital. Y de pronto quienes están afectando son los pacientes que utilizan este tipo de catéteres o estos insumos y después cuando no existe están siendo afectados. ¿Es frecuente este tipo de hechos, doctora, que salga sin medicamento? Porque recordemos también de que se encontró medicamento del hospital, en farmacias, en poticas. Sí, por ello es que estamos nosotros tomando estas medidas. Son medidas correctivas, administrativas, porque tampoco podemos ser indiferentes y que siga desabasteciéndose la farmacia, que se sigan perdiendo insumos, medicamentos y al final se afecten los pacientes. Eso es lo que nosotros estamos cuidando. En este caso, si quizás la jefa de farmacia hubiese recibido una llamada telefónica, un mensaje, estoy segura que lo hubiese entendido perfectamente y con autorización salía. Esto salió de una manera camuflada y quizás de repente, si es que no se hubiesen percatado de la salida, nunca hubiese retornado acá al hospital. Y después, el desabastecimiento venía para el servicio de nefrología y se daban cuenta y ya no existe, ya no hay, no hay quien lo reponga. ¿No recibió ninguna comunicación? Mi persona, ninguna comunicación, hasta donde tengo los informes, tampoco los jefes inmediatos recibieron la comunicación o por lo menos el permiso, la autorización y la explicación en el momento. Posterior, sí he recibido llamadas, mensajes, luego del hecho, después del hecho, y bueno, también son mensajes que no vienen al caso. Entonces, yo digo, si se ha tenido el tiempo de mandarme mensajes porque conocían mi número telefónico, lo mismo pudieron haberlo hecho. Igual también, al final, directamente yo no lo podría haber tratado, pero sí los jefes. Para eso están los jefes inmediatos, para que ellos estén enterados y puedan accionar y después dirán, pues, salió este catéter por este motivo. Claro, porque hay casos de emergencia, en realidad, que se puede dar en la tarde, en la noche, en la madrugada. O sea, tiene que haber necesidad de hacer la comunicación. Sí, hay casos de emergencia. Yo misma llamo a E-Salud también para pedir muchas veces insumos, porque a veces las compras demoran, nos desabastecemos, y yo cumplo con lo que a mí me indican. Si me dicen, tienes que mandar un correo, dirígete a tal persona para que te puedan prestar, yo cumplo, porque estoy acatando sus medidas de control que ellos tienen. Y de la misma manera se pudo haber hecho acá en el hospital, pero no fue esa la medida. Y al final, bueno, las acciones que se están tomando son para todos, porque también se han detectado bajo las cámaras y la vigilancia que están saliendo algunos insumos también de acá del hospital, sin ninguna receta. Y bueno, también las sanciones que se están tomando, las acciones son las mismas. No es de una sola persona. O dirigido a esta persona. Se interpreta de que este medicamento justo iba a ir a este menor que estaba en coma cerebral y estaba perdiendo su vida, pero eso desconocían ustedes, queda claro. Claro, completamente, nosotros hemos desconocido, pero como le digo, estamos tomando medidas ante otros hechos que ya han surgido, y bueno, es para todos en general. Doctor Roca, como subdirector, algo más que agregar referente a este tema. Hemos escuchado en la mañana ya la denuncia a las personas sobre esta trabajadora. ¿Qué más agregar frente a este hecho? Bueno, en realidad, la gestión lo que trata de velar es por tener los insumos y medicamentos en la cantidad y calidad suficiente para poder dar atención a los pacientes que acuden al hospital regional. En relación a eso, se han hecho varias directivas y varios memorándums para salvaguardar y evitar que los medicamentos e insumos salgan de nuestra farmacia central y de nuestros almacenes, porque como es de conocimiento público, el año pasado han encontrado ya productos fuera del hospital con registro sanitario que pertenecían y lote también del hospital. Entonces, nosotros hemos tomado ya estas previsiones para tratar de evitar esto. Y bueno, en el contexto del caso puntual, si es que nosotros hubiésemos tenido conocimiento y sabiendo la necesidad, ¿por qué no hacerlo? Tranquilamente se podría hacer, pero lamentablemente el hecho se ha suscitado tras una llamada que nos advierten que estaba saliendo del catéter sin ninguna receta, sin ninguna autorización y nosotros desconocíamos el destino del catéter. Y no solo el catéter, sino un medicamento que estaba restringido, que estaba siendo utilizado solo para pacientes COVID, que son pacientes que usan ventilación mecánica, llamado fentanilo, y no sacaban ni 5 ni 10 ampollas, estaban sacando 20 ampollas, sin conocimiento de nadie. Entonces, si administrativamente nosotros estamos obrando con varias personas en el contexto de corregir estos malos actos, con personas que hacen este tipo de, o toman estas actitudes, evidentemente se tiene que seguir la misma línea de la corrección. Entonces, no es porque a nosotros nos caiga mala persona, o porque la persona querramos despedirla de manera arbitraria, o porque somos inhumanos, de ninguna manera. Lo que estamos tratando de salvaguardar es la integridad de nuestra necesidad en la institución. Justamente acaba de mencionar esto de despidos. Vamos a conversar con el doctor Correa, justamente de recursos humanos. Se habla que a Fiorelas y Fuentes Díaz, prácticamente se le encontró sacando estos medicamentos y se la despidió. ¿Es así, doctor? A ver, muy buenas tardes. Este, bueno, en rigor esto no es un despido, ¿no? El despido únicamente procede para trabajadores nombrados, o para trabajadores CAS. Ya. La misma ley establece el procedimiento para proceder a desvincular de una persona, es decir, extinguir el vínculo laboral. Sin embargo, la señorita Fiorelas y Fuentes, por el conocimiento que tengo, ella es una locadora de servicios. En consecuencia, ellos son contratados por un tiempo determinado, a efecto de que presenten un producto mensual. Es en base a ese producto que se les cancela, no los saberes, sino lo llamado una retribución económica, ¿no? En consecuencia, ella no ha podido hacer despedida del hospital. Únicamente ha culminado el tiempo por el cual se la contrató para una determinada prestación de servicios. ¿Qué tiempo venía laburando ella acá? Si no mal recuerdo, ella está desde inicios de este año. No, 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 no tengo el dato correcto porque, bueno, personal no maneja la distribución ni tampoco la data exacta de personal por locación de servicios, ¿no? Nosotros únicamente vemos lo que son personal nombrado y contratados casas. ¿Cumple su plazo, termina? ¿No está sujeto a una renovación provisional? Bueno, no hablamos, perfecto. No hablamos acá de la existencia de un contrato laboral. Este es un contrato con tinte civil, que únicamente se realiza con la finalidad de cumplir un determinado producto. Más, en ningún momento mantiene una dependencia de subordinación con la entidad. No hablamos de un contrato laboral, como le mencioné. ¿Y ha tenido que ver justo este acto irregular que Fiorella cometió? Obviamente no cumplió las funciones para las cuales fue contratada, ¿no? Está incumpliendo una de esas funciones. En consecuencia, la administración está en toda su facultad de dar por resuelto o resolver ese contrato civil. Muy bien. Doctora, algo breve. Se supone que Fiorella hizo este acto, sacó los medicamentos. ¿Qué acciones han emprendido ustedes? ¿Ella retornó con los medicamentos, regresó con el catéter? ¿Cuál es la situación en la que quedó esto, no? Más allá del despido o la culminación de contrato, como dice el doctor Correa. Bueno, en el momento que nosotros nos alertan que está saliendo este insumo sin autorización, es que comunicamos a la jefa de farmacia. Ella se pone en comunicación con esta persona y le dice, bueno, que tiene que devolverlo. No puede salir sin autorización. Ya ha tenido que devolverlo. ¿Lo ha devuelto? Claro. Lo han regresado después de haberlo sacado, inmediato. Correcto. Y ahora, ¿se ha comunicado con Fiorella Cifuentes a raíz de estas denuncias, doctora? No, pero sí he recibido llamadas telefónicas y mensajes a mi teléfono por vía WhatsApp amenazantes de los familiares o del familiar de esta señorita, de esta persona. Y de verdad que lamentablemente son mensajes que van en contra de la vida, ¿no? Amenazan, pues, que van a tomar represalias porque se la ha despedido. Y yo ya he solicitado garantías a la prefectura porque están guiando, pues, no solamente a mi persona, toman el nombre de más personas, también del jefe del departamento y apoyo al tratamiento, también de la subdirección, que van a tomar, pues, represalias. Y son amenazantes. Son, aparte de todos los mensajes que yo lo podría decir, mensajes muy vulgares que llegan a mi teléfono, son mensajes amenazantes hacia mi persona. ¿De mamá marca vienen los mensajes? Yo no puedo decir de dónde son, pero se presenta como el familiar, el padre de esta señorita, y que él, bueno, va a tomar las acciones en contra mía, ¿no? Ahora, se está confundiendo acá dos cosas, ¿no? Más allá de esta denuncia en salud, se está tratando de relacionar también, obviamente porque el medicamento iba a este niño, pero bueno, ustedes manifiestan que desconocían. Y preocupa, inclusive, ¿no? Porque se está amenazando, inclusive, con movilizar a la parte de mamá marca para venir aquí al hospital regional para reclamar justo también la reposición de Fiorella Cifuentes. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con lo que ha sucedido. Sí es un hecho lamentable que su familiar haya fallecido. Desconozco con precisión qué pasó. Eso ya es motivo de investigación. Nosotros no tuvimos nada que ver con este hecho. No fue atendido acá en el hospital. Nosotros hemos accionado ante un acto que es con cualquier persona lo hubiésemos hecho, porque esa es una medida que estamos tomando para controlar y de que no salgan de acá sin ninguna autorización los medicamentos e insumos. Si quieren tomar esas medidas, pues están equivocados, porque nosotros, como ya lo explicó el jefe de personal, no es un despido arbitrario, no ha tenido un contrato. Es una persona que ingresó a cumplir ciertas actividades, ciertos servicios, y se le ha cancelado buen tiempo por esos servicios que brindó. Y ya por incumplimiento o por estos hechos, simplemente no está continuando acá con nosotros. Entonces, ¿qué movilización pueden hacer y que podrían reclamar al respecto? Ok, para terminar, doctor Roncal, ¿algo más que agregar? No, en realidad, la gestión se está preocupando por tener la cantidad de medicamentos e insumos necesarios para poder atender a nuestros pacientes. A pesar de eso, muchas veces es difícil poder contar con todo lo requerido y más aún cuando nuestros insumos y medicamentos podrían ser derivados a otros lugares donde no están nuestros pacientes. Entonces, en realidad, pensar que nosotros estamos tomando represaria es una cuestión irracional, puesto que lo único que queremos hacer es corregir los malos actos y tener al hospital preparado para lo que necesitan nuestros pacientes. Están los jefes inmediatos para cualquier comunicación también, ¿no? Claro, claro. O sea, si se necesita algo, el jefe inmediato puede dar la autorización necesaria, obviamente pidiendo permiso. En este caso puntual, el jefe de nefrología debió saberlo, la jefa de farmacia debió saberlo, y ellos mismos podían resolver y decir sí, sin necesidad de que nosotros podamos intervenir. Pero, como nos damos cuenta, esto ha estado en desconocimiento de todas las personas. ¿Existe el lado humano aquí en el hospital? Claro, evidentemente. Si nosotros, vuelvo a repetir, si es que se hubiese hecho por la línea normal y una solicitud formal de haber podido prestar, como que se ha hecho en muchas ocasiones, no solo medicamentos e insumos, sino sangre, hasta equipos hemos trasladado a otros lugares. Usted es testigo que en el tiempo de la pandemia hemos trasladado balones de oxígeno, ventiladores, manómetros a Simón Bolívar. ¿Por qué no hacerlo? Pero con desconocimiento, viendo que las cosas salen sin permiso ni autorización de nadie, eso nos puede hacer pensar también que no era para un paciente que lo requería en ese momento. Entonces, y teniendo el antecedente de que los medicamentos del hospital han sido encontrados en diferentes boticas y nosotros queremos corregir eso, entonces es un acto correctivo nomás. Bueno, es portafolio periodístico, agradecemos el tiempo también que nos han brindado la directora y su directora, y además el jefe de recursos humanos de la Cita Regional. Regresamos en cualquier momento.